Imagen de la marcha contra feminicidios que se llevó a cabo en Ecatepec acudieron 1.500 personas, entre las que se encontraban los familiares de Arlet, quien dejó tres hijos y es una de las presuntas víctimas de la pareja detenida en este municipio, acusados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de asesinar a varias mujeres. Guión, El Universal, Ecatepec, México, El Universal. Guión ante las autoridades ministeriales, Juan Carlos N., presunto feminicida acusado al igual que su esposa Patricia N. por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, FGEM, confesó haber asesinado a 20 féminas. En la audiencia que se desarrolló este domingo en una de las salas de los juzgados de control y juicios orales del penal Sergio García Ramírez de Ecatepec, conocido de manera popular como penal de Chico Nautla, el imputado reveló que los huesos de sus víctimas los vendía. El feminicida reveló que tres de sus víctimas fueron Arlet Samantha, Evelyn y Nancy Noemi, quienes desaparecieron en abril, junio y septiembre, respectivamente. Según las declaraciones ministeriales presentadas por la Fiscalía, Juan Carlos afirmó que abusó sexualmente de algunas de las mujeres antes de asesinarlas y luego comercializó sus restos, así como sus pertenencias. El Ministerio Público aportó pruebas para demostrar su participación de Juan Carlos y Patricia en los delitos contra el respeto a los muertos y violación a las leyes de inhumación y exhumación. Juan Carlos y Patricia representan un riesgo para la sociedad, por lo que el magistrado Eduardo Jiménez determinó medidas cautelares, lo que significa que deben permanecer en prisión preventiva durante el proceso judicial que enfrentan. Con trastornos mentales la Fiscalía informó que en los exámenes psiquiátricos que les fueron practicados establecieron que Juan Carlos presenta un trastorno mental de tipo psicótico, y un trastorno de personalidad y Patricia tiene un retraso mental de nacimiento y un delirio inducido adquirido, pero pueden distinguir entre el bien y el mal. La pareja estuvo junta durante la audiencia y no hicieron algún comentario, su abogado defensor de oficio dijo al juez de la causa que considerada que la medida impuesta es desproporcionada. Detención del feminicidal afgen detuvo el pasado jueves, al hombre y a la mujer por su probable participación en al menos 10 feminicidios. Los asesinos fueron arrestados en Icatepec cuando transportaban restos humanos en una carriola, posteriormente la AFGEM solicitó a la autoridad judicial un cateo para dos inmuebles ubicados en la colonia Jardines de Morelos de este municipio, durante la noche del viernes personal de la Fiscalía cateó dos inmuebles ubicados en la colonia Jardines de Morelos, en los que fueron localizados diversos restos humanos. En el lugar se localizaron ocho cubetas de plástico de 20 litros cada una, en las que hallaron restos humanos cubiertos con cemento. En un refrigerador fueron ubicados más restos congelados, envueltos en bolsas plásticas. Los peritos realizarán los análisis correspondientes en materia de genética, química, odontología y antropología, entre otros, para determinar si corresponden a hombres o mujeres, a cuántas personas, y posteriormente su identificación. Juan Carlos y Patricia fueron ingresados al penal estatal de Chiconautla este fin de semana donde permanecerán recluidos mientras se efectúa el proceso en su contra. Familiares exigen justicia a cientos de residentes de varias comunidades de Ecatepec, y de municipios vecinos participaron en una marcha multitudinaria contra los feminicidios que han enlutado a cientos, tal vez miles, de familias en los últimos años en el municipio más poblado del país. Tras la detención de la pareja formada por Juan Carlos y Patricia, a quienes la Fiscalía Mexiquense les imputa por lo menos 10 feminicidios en Ecatepec, provocó un hondo dolor entre los familiares de las víctimas, quienes salieron a las calles a expresar su repudio por estos crímenes. Los participantes vestidos de blanco y con rosas en la mano, se congregaron en Avenida Jardines de Morelos, casi esquina con la Avenida Central, para iniciar su protesta. A la marcha se sumaron los seres queridos de mujeres desaparecidas en los últimos días, semanas, mesas y años a los que la típica frase recibida en las agencias del Ministerio Público de Sefue con el novio las unió para denunciar la omisión, insensibilidad y negligencia de las autoridades de los tres niveles de gobierno, quienes no buscan a sus parientes. Los manifestantes llegaron hasta la Avenida Nicolás Bravo, esquina con Playa de la Cuesta, donde se encuentra el predio en que localizaron órganos de las mujeres, colocaron veladoras y depositaron flores en memoria de más víctimas. Los más de mil manifestantes guardaron un minuto de silencio, entonaron el himno nacional, gritaron consignas por la inseguridad que enfrentan, y despidieron con un minuto de aplausos a las mujeres asesinadas, cerca del domicilio del feminicida. Entre los asistentes estaban familiares de Arlet, quien dejó en la orfandad a tres pequeños, una de las tres mujeres identificada por las autoridades como víctima de Juan Carlos y Patricia. Cabe mencionar que los inconformes demandaron la separación del cargo del alcalde de Catepec, Intalesio Ríos Velázquez, quien concluirá su gestión el 31 de diciembre próximo.